Vamos ahora a ver un ejercicio relativo al teorema de Tales. Dice, los lados MN, PQ y BC son paralelos. Determine las medidas de BP y MP, es decir, BP y MP. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sabemos que según el teorema de Tales, dos rectas concurrentes cortadas por rectas paralelas van a generar segmentos proporcionales entre sí. Entonces, tenemos tres rectas paralelas en este caso, según el problema, MN, PQ y BP. Por ende, los segmentos generados, que son AM, MP y BP, AN, QN y QC, son proporcionales entre sí. Vamos primero a determinar esta medida, es decir, voy primero a determinar la medida de MP. Para eso nos vamos a dar cuenta de este triángulo de aquí. Tenemos aquí las dos paralelas que generan estos segmentos, el segmento AM y el segmento MP, de este lado. En este lado generan el segmento AN y el segmento QN. Por ende, y según el teorema de Tales, estos lados, estos segmentos, perdón, son proporcionales entre sí. Es decir, el segmento PM es al segmento AM como el segmento NQ es al segmento AN. De acuerdo, reemplazando me queda PM o MP es lo mismo. Sobre el segmento AM que es 2 centímetros, es igual a NQ que es 2 centímetros, sobre AN que es 1 centímetro. Despejando, lo que necesito que es MP, tendría que MP es igual, este valor pasa a multiplicar y tendría 2 centímetros por 2 centímetros, dividido para 1 centímetro. De acuerdo, entonces esto se elimina, 2 por 2 es 4, entre 1 es 4, entonces el segmento MP tiene una medida de 4 centímetros. Es decir, ya tengo la primera medida que me piden, es decir, esto mide 4 centímetros. De acuerdo, con el mismo criterio vamos a determinar ahora BP. Es decir, el segmento BP es a 6 centímetros, como el segmento QC que mide 2 centímetros es al segmento AQ, que tiene una medida de 3 centímetros, por lo tanto BP, 6 que está dividiendo pasa a multiplicar, tendría 6 centímetros por 2 centímetros, dividido para 3 centímetros, dividido para 3 centímetros, esto se elimina, puedo sacar la tercera, tercera 1, tercera 2, entonces el segmento BP, 2 por 2, 4 centímetros. En la figura L1 y L2 son dos rectas paralelas, determine el valor de X. Nuevamente vamos a apoyarnos en el teorema de Tales para resolver este ejercicio. En primer lugar, me están diciendo que L1 y L2 son rectas paralelas que cortan a dos rectas concurrentes. Por lo tanto, los segmentos generados en esos cortes son proporcionales. Es decir, por el teorema de Tales, el segmento AC es al segmento AP como el segmento BD es al segmento BP. Reemplazando los valores, nos damos cuenta que AC es X más 4, sobre AP es 5, como BD es 8 y BP es 6. Estamos ante una ecuación de primer grado, de aquí, estos valores, tenemos que eliminarlos para convertirla en una ecuación de primer grado. Donde voy a encontrar el mínimo común múltiplo es 30, 30 entre 5 es 6, 6 multiplica a X más 4 y esto va a ser igual, 30 y 3, 6 es 5, 5 por 8 es 40. Tendría 6X más 24 es igual a 40, de donde me queda 6X es igual a 40 menos 24. 6X menos 24 es 16, de donde X me queda 16 sobre 6, o bien X es 8 tercios centímetros. 10 centímetros. Takes 7 veces 11 de enero 7 de enero 20 de enero 16 de enero 19 de enero Gracias por ver el video.